¡Glorioso! ¡No esperemos más! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Esta sería la primera voz. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. ¡Glorioso! Te cantamos, glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán. Nadie como tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Esta, la segunda voz. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. ¡Glorioso! ¡Glorioso! Te cantamos, glorioso. Te cantamos, glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán. Nadie como tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y está la tercera voz. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Señor, declararé, nadie como tú. ¡Glorioso! Te cantamos, glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. Nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Todas las voces juntas se escuchan así. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Señor, declararé. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Qué bendición que podamos proclamar juntos lo glorioso que es nuestro Dios Espero que este video haya sido de ayuda, de bendición y si tienes alguna duda de cómo estudiar la canción recuerda que puedes acceder al live que tuvimos donde estudiamos paso a paso cómo pueden montar juntos como grupo de alabanza esta canción Si quieres que aprendamos la melodía y armonías de alguna otra canción o bien que la estudiemos a profundidad como lo hicimos con la canción glorioso puedes dejar el nombre de la canción abajo en los comentarios Cuéntame qué te pareció este video ¿Te ayudó? ¿Te sirvió? ¿Te es de bendición? Déjalo en los comentarios Y si aún no lo has hecho recuerda suscríbete en la parte de abajo y dale clic a la campanita para no perderte ninguna notificación de los nuevos videos Espero tenerlos de vuelta muy pronto en este canal Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Dios te bendiga!